Ofrezco, señor gobernador, seguir colaborando en el cuidado, en el estudio, en la valoración social del patrimonio de Yucatán y cuente siempre en el instituto con un aliado para los proyectos culturales del estado de Yucatán. En el marco de esta fecha tan especial de la celebración de los 80 años de la existencia de esta gran institución mexicana. A lo largo de estas ocho décadas, sin duda el INAH se ha consolidado como una institución del estado mexicano encargada de proteger y conservar el patrimonio cultural de toda la nación. El Instituto Nacional de Agricología e Historia, por su presencia y valioso testimonio de este evento, gracias. Buenas tardes.